Mis amores, me encuentro desde el Teatro Nacional Eduardo Brito, la capital, aquí en Santo Domingo, República Dominicana, preparándome para los ensayos y la alfombra roja de Premio Soberano, que va a estar espectacular. Es mi primera vez y es el aniversario número 34. ¡Qué emoción! Y ahora me toca, pues, preparar, vamos a ensayar. Estoy emocionada porque estoy en la reunión y digo, ¡Ay, deseas una conductora! La verdad es que es un sueño hecho realidad, concretarlo, hacerlo ya tranquilo. O sea, estoy aquí, estoy en Premio Soberano, agradezco mucho el apoyo y la aceptación de toda la prensa dominicana. Estos premios son importantes para nosotros, pero también para el Caribe. Entonces, todo el mundo está muy pendiente. También, aparte de conducir la alfombra, estoy nominada. O sea, que es doble la emoción y agradecida con Dios porque de verdad, porque no me dejó desmayar cuando quise darme por vencido. No me dejó caer. Y algo en mi corazón me decía siempre, que sigue, sigue hacia adelante, sigue hacia adelante porque algo espera por ti. Y aquí está la prueba, señores. Estoy aquí, en Permio Soberano. Así que ya, vamos a ensayar.